Hola muy buena, hola muy buenas noches Estamos en otra ubicación más de exploración de Urbana Hunters En esta ocasión nos encontramos en unas vías del tren que ya habíamos estado aquí anteriormente Ahorita venimos con un poquito más de luz En esta ocasión nos decidimos a venir aquí a estas vías Porque nos comentaba un cuate que aquí en una casetita, aquí es donde están construyendo Que aparentemente se ve unas personas o ellos creen que son los veladores De los que te cuidan la maquinaria aquí literal Pues decidimos echarnos una vuelta a este lugar Para ver si es cierto, la última vez que venimos Pues si no fue algo tan agradable, pero pues aquí estamos Espero que nos acompañen, que les guste el video Y pues a ver quienes encontramos Voy a guardar silencio y pues aquí estamos Para que se den una idea más o menos de como está aquí de oscuro Voy a bajar la luz para que se den cuenta ustedes Voy a bajar la luz para que se den cuenta ustedes Voy a bajar la luz para que se den cuenta ustedes Voy a bajar la luz para que se den cuenta ustedes Voy a bajar la luz para que se den cuenta ustedes Voy a bajar la luz para que se den cuenta ustedes Música Perdón, si se mueven tanto las tomas Este El piso es demasiado Inestable Y Si vengo Y que brincando por todos lados Este En esta ocasión como les comento vengo solo Este Como siempre les digo No les prometo que salga algo pero Pero simplemente Como siempre les he comentado Es ponerse en el lugar de la persona Acá está haciendo este tipo de cosas A bajar un poquito de las vías La pregunta es ¿Se atrevería? ¿Se atrevería? ¿Por qué no se atrevería live? Ahorita lo que quiero es llegar a una casetita que me hacían estos cuates, aquí es donde se ven más movimientos y ya llegué y la verdad, es esta. Lo que me llama muchísimo la atención es el panorama que nos está dando. Desde allá vengo de donde se ve esa luz. Voy a comentar un poquito más para no hacer el video tan largo, pero sobre todo es para agradecer a todos los suscriptores que se han estado suscribiendo demasiado rápido. Muchísimas gracias, estoy dedicado para todos ustedes y para mi familia, que la verdad no pensé, a lo mejor no es mucho, pero para ustedes a lo mejor no es mucho, pero para mi la verdad, eso para empezar como un hobby, la verdad que es algo bastante grato saber que se están suscribiendo a un canal que a lo mejor está empezando de ceros, pero con ustedes. Esperemos que lleguemos a mucho, muchísimas gracias a todos los suscriptores. Pues aquí andamos, vamos a terminar hacia allá, pues espero que no se enfaden de nuestros videos, que nos sigan apoyando como siempre, aquí estamos. Exploración Urbana Hunters, saludos, venzo mucho, bye. Bye.